La Orquesta de Lucho Bermúdez 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 Acompañó a Tito Cortés En la canción Alma Tumaqueña Giras Internacionales Por Doquer Que recuerdan éxitos Que llevo Pamagangué El Chupaflor En fin Nacido en Potosí, Nariño Pionero de la nueva ola En Colombia por los años 60 Autor del libro La Huella de los años 60 Entre sus éxitos se destacan El Barco El Mar y el Viento Guantanamera Pastuzadas Si Bueno Son muchas sus composiciones Están curiosas Un aplauso para él Bienvenido maestro Bienvenido También director de orquesta Estudió música en Londres Y en el año 94 fundó la Big Bang De Juancho Torres Con la cual ha grabado 20 CDs De música tropical costeña Toros, cumbias, bandando Merecumbés Y otros géneros musicales Reconocido periodista Productor de radio y televisión Empresario musical Gestor cultural Y costor de música popular colombiana Nacido en Bogotá Ha trabajado en programas como El Show de Jorge Barón Televisión Musical RCN Durante 32 años Produce el programa radial La vieja nueva ola Penor lírico Conocido Llamado el César de la canción Un don orquesta de la Universidad del Cauca La primera voz De aquel quinteto Del Mar En el 68 Ganó como mejor intérprete En el festival de Villa Vicencio Durante 50 años Ha estado grabando Boleros, coropos, bambucos Sarsuelas, ópera Fuerte aplauso para el maestro Por favor Gracias maestro Este es los maestros De verdad auténticos De Chocó Gracias Actualmente su grupo Tiene su grupo De Julio Rentería Y su Chirimía Fuerte aplauso para el maestro Surgió en el programa de televisión En el 64 Juventud Moderna Ganador del programa Manamano Musical Ganó en el año 70 Entre sus éxitos Se destacan He sabido que te amaba Y si yo fuera rico Entre muchos Actualmente Ojo Actualmente Acaba de publicar Su última producción Fonográfica De música bailable Con salsa Y merengues Madre de la cantante Patricia del Valle Integró en Lleguín el grupo Los cuatro del momento Grabaron varios Y realizaron giras Internacionales Ha interpretado Música andina Colombiana Boleros Y música tropical Bailable Se destacan Sin ti jamás Sin ti jamás Y el pobrecito entre otros De su padre El maestro Pedro Salcedo Ha sido finalista Del festival nacional De la canción En Villa Vicencio Ha integrado Las orquestas La tremenda La de Pedro Salcedo Y su propia agrupación Gracias Luis Carlos Salcedo Por acompañarnos Noti No Muchos